Con Alina Moine, Ali, te escuchamos, dale. Gracias Fernando, gracias Pablo. Estamos con Orly Terranova, verificación técnica. Pleno proceso. Sí, terminando. La verdad que cansado de la carpa. Hace calor acá, pero bien. Fue una verificación larga porque había mucha gente. Pero ya estamos en carrera, así que ahora al podio, a la tarde. Mañana arrancamos un especial corte de un Dakar, te diría, muy duro. ¿Nos mostrás un poco la camión, la Toyota esta? Vamos. Vamos, a ver. Bueno, el auto es un auto, como lo decía, creo que el jueves, es un auto muy sencillo. Tiene una pantada central, una pantada en el medio para mí. El material de navegación. Es un auto que tiene una caja de cambios muy fácil de manejar. Tanto hacia abajo como hacia arriba los cambios se trabajan sin el embrague. Es un auto que refrigera muy bien. Bueno, tenemos los kits del Octite que nos han entregado, que hay que colocarlos en las puertas. Donde llevamos todo el recambio. Manejamos el aire desde acá para los neumáticos. Tenemos un aire acondicionado central que va directamente al piloto. Bueno, te diría que es muy accesible desde todo punto de vista. Nos quedaría ajustar algunas cosas menores respecto a los límites de velocidad, a las velocidades que hoy no están funcionando correctamente. Pero creo que en la Pampa va a estar funcionando. Así que la camioneta está lista para arrancar. ¿Cómo es eso que no está funcionando correctamente? A ver, ¿pasamos la verificación técnica y ya el coche no se puede tocar más? Es un tema solamente de performance, no hace a la verificación. Ah, perfecto. Ese botón que tenemos central en el medio nos permite regular o decidir la velocidad máxima del auto en las zonas. Hoy no está siendo preciso. La 30 está en 32, 50 km por hora está en 53. Entonces es un ajuste de software que tienen que hacer los ingenieros y tienen que hacer un trabajo de por lo menos dos horas que hoy no tenemos tiempo. Claro, no es algo técnico, es una cuestión de software. Exactamente. ¿Puedo saber la parte de atrás? Sí, sí. Bueno, sobre la parte de atrás tenemos radiadores del sistema de refrigeración. Hoy llevamos dos ruedas de auxilio en vez de tres. Podemos llevar máximo tres. Las planchas para la arena. Le hemos sacado la botella de oxígeno, dos amortiguores y algunos en las puertas laterales. Que tienen que ver con los recambios que podemos hacer en caso de tener algún problema técnico. Orly, estuviste probando esta misma camioneta, esta Toyota, en el Rally de Marruecos. Sí, digamos, ayer hice un shakedown y me encontré con un auto bastante distinto para mejor, ¿no? De lo que teníamos en el Marruecos. Ha trabajado Ginell mucho en cuanto a suspensiones. La caja de cambios es completamente distinta. Así que, bueno, la primera etapa la vamos a usar para acostumbrarnos porque es muy difícil sentir el auto en un lugar plano como el que nos habían dado para probar. Pero creo que el auto si era seis puntos, hoy está a nueve puntos. Bien. Tu copiloto, Andy. Bueno, con Andy hemos charlado mucho. Nos queda la última charla hoy durante la cena. Vamos a trabajar un poquito las referencias en la hoja. Creo que la primera etapa también va a servir, o lo más importante va a ser definir un poquito o acostumbrarnos ambos al idioma. El inglés de él es muy californiano. Le he pedido que hable un poquito más abierto. Pero bueno, es una excelente persona, muy optimista. Se concentra mucho, ama el deporte motor. Así que creo que vamos a llegar a San Rafael, te diría, al 100% de encuadre entre ambos, ¿no? Bien. La segunda etapa, que es en San Rafael Mendoza. Terminando la segunda etapa, creo que con esos kilómetros vamos a lograr haber afinado todas las palabras, las distancias. Que no es fácil, ¿no? No. Son dos idiomas diferentes. No es fácil. Cada uno con sus cosas. Viendo la hoja de ruta que recién nombrabas, conoces bastante el terreno argentino y chileno. Se suma Perú. Todos dicen, el filtro es Fiambalá, Copiapó. Pero después sigue el camino extremo. ¿Qué opinás? Mirá, a ver. Este auto tiene un comportamiento en la arena como no lo habíamos tenido nunca. En ningún auto anterior andaba con esta facilidad. No obstante, yo digo que el Dakar te puede deparar sorpresas en cualquier etapa, aún la más fácil. Nosotros estamos preparados para afrontar una carrera dura. El equipo en general, porque claro, todos hablan de los pilotos, pero si es un rally duro, va a ser muy duro también para las asistencias en el trabajo, en las reparaciones. Hay etapas maratón para las motos. La charla del briefing general fue, señores, empieza la batalla, hay que empezar a pelear contra el Dakar. Y bueno, creo que en todos los aspectos estamos bien preparados para una carrera dura. Orly, te dejamos continuar con la verificación técnica. Nosotros te vamos a seguir hasta Lima, Perú, si Dios quiere. Esperemos llegar a Lima. Tiene una excelente carrera. Les deseo suerte al gran grupo de pilotos argentinos que hay en todas las categorías. Y bueno, hacer una carrera inteligente, una carrera, te diría, deportiva, para poder tener un muy buen resultado. Gracias, Orly. Gracias a ustedes. Fernando, Pablo, pasaba a Orly Terranova con nosotros. Volvemos con ustedes. Muy bien, la palabra de Orly Terranova.